De regreso en las noticias TVP y es importante conocer el pronóstico extendido para parte del estado de Sinaloa, para parte del estado de Sonora, este fin de semana, cómo nos va a tratar el clima, condiciones de cielo despejadas para Mazatlán, con valores mínimos de 22, temperatura máxima de 32, nuestro viaje por la capital sinaloense, sábado, domingo y parte de la próxima semana, pues cielos completamente despejados para sábado y domingo, solamente nubosidad el día lunes, mínimas de 22, máxima de 39. En los Mochis, nuestro recorrido, queremos conocer también las siguientes jornadas, predominando aquí las condiciones de cielo, mayormente nublado, con valores mínimos de 21, temperatura máxima que nos reporta los 36. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, nuestra pequeña actualización, cielos despejados, mayormente soleados, con valores mínimos de 17 grados, el termómetro se eleve el día de mañana, hasta reportar los 38. Por último, en la capital del estado de Sonora, Hermosillo, condiciones de cielo, vea usted mayormente nubladas para sábado y domingo, con valores mínimos de 19, el termómetro se eleve el día de mañana, hasta reportar 40 grados centígrados. Hasta aquí, la segunda parte del pronóstico del tiempo.